Hola, niños y niños. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas para primer grado. Hoy estaremos estudiando la unidad 13, números hasta 99, lección 2, orden de los números. Les recuerdo mi nombre, es Donaldo Cárcamo, trabajo en la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy continuaremos con la clase 3, ejercicios, orden de los números. Nuestro objetivo es ubicar los números en orden ascendente y descendente en la tabla numérica. Los materiales que estaremos utilizando es el cuaderno, tabla numérica, lápiz y borrador. Esta clase la encontramos en las páginas 121 y 122 del cuaderno de trabajo y en la página 161 y 162 de la guía del docente. En la clase de ayer dejé una tarea y hoy vamos a revisarla. Dejé la recta numérica con cuatro ejercicios para que ustedes ubicaran con la flecha los números y escribieran en las casillas, en los cuadritos, el número correspondiente. La tarea número 1 dice el número que es 9 más que 31. Vamos a ver si así lo hicieron. Está muy bien. Es el número 40. El número 2 dice el número que es 8 menos que 70. Si ustedes lo colocaron ahí, es correcto, es el número 62. El 3 dice el número que es 6 más que 52 es igual a 58. Correcto. Y el número 4 es el número que es 7 menos que 91 es 84. Si así lo hicieron, excelente, les felicito. En la clase de hoy vamos a resolver el ejercicio 3 que dice escribo los números que faltan en los cuadros, así como en los ejemplos. Esta actividad la encontramos en la página 121 del cuaderno de trabajo. Tenemos el ejemplo aquí arriba y tenemos la tabla numérica. Nosotros vamos a completar esta tabla. Vamos a escribir el número que corresponde en cada uno de estos cuadritos. Entonces arriba tenemos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Este ejercicio no es necesario que ustedes en este momento lo vayan escribiendo porque no van a tener mucho tiempo. Solo quiero que me indiquen qué número debo de escribir en cada uno de los cuadritos. Por ejemplo, aquí está 20. ¿Qué número va en este cuadrito? Muy bien, 21. En el siguiente, 22. Solo es de ir viendo el ejemplo porque es el mismo. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. En la siguiente fila tenemos como primer número el 30, entonces quiere decir que el siguiente número es 31, luego 32, cual sigue, 33, el siguiente, 34, el siguiente, 35, muy bien, 36, 37, 38, 39. En la siguiente fila tenemos como primer número el 40. Ustedes ya saben qué número vamos a escribir en este cuadrito. Vamos a ver, muy bien, 41, 42 y sucesivamente hasta llegar al 49. Ahora tenemos el número 50, siguiente 51, 52 y así seguimos escribiendo hasta llegar al 59. Luego tenemos el número 60, el número que sigue es 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Lo mismo para 70, 71, 72 y ustedes pueden ver que ahí lo voy escribiendo hasta llegar al 79. En el siguiente es 81, 82 hasta llegar al 89. Y por último tenemos 90, 91, 92 hasta llegar al 99. Muy bien, todos estos números están organizados de forma ascendente, o sea de menor a mayor, por eso no hay ningún problema. Si ustedes se fijan, en cada una de estas filas el primer número no cambia, miren, 2, 2, 2, en este 4, 4, 4, 4, 4. El que cambia es el segundo número, pero en las columnas el segundo número se mantiene, miren, aquí siempre es 1, aquí es 2, el que cambia es el primer número. Más adelante vamos a profundizar sobre estas características de la tabla numérica. En la tabla numérica anterior trabajamos de la forma ascendente. En esta otra vamos a trabajar en la forma descendente. El ejemplo nos lo indica, dice 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90. Entonces de esa forma vamos a completar esta tabla. El primer ejercicio es igual al ejemplo, entonces sabemos que número va aquí, pueden decirme, es correcto, 98, entonces aquí va 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90. En el siguiente ejercicio está 89, entonces que número va en el siguiente cuadrito, 88, 87, 86, 85, muy bien, 84, 83, 82, 81 y 80. En el siguiente tenemos 79, entonces ya sabemos que número vamos a escribir acá, entonces es 78, 77 y así los escribimos en forma descendente hasta llegar al 70. En el siguiente tenemos 69, en el número que número vamos a escribir acá, 68, en el número que vamos a escribir acá, 68, 67 hasta llegar a 60. En el numeral 5 tenemos 59, que el número que vamos a escribir acá es 58, 57 hasta llegar a 50. Luego en el numeral 6 tenemos 49, luego el número que vamos a escribir acá, 48 hasta llegar a 40. En el numeral 7 tenemos 39, luego 38, 37 hasta llegar a 30, luego en el numeral 8, 29 tenemos 28, 27, 26 hasta llegar al número 20. De esta manera hemos completado esta tabla numérica en forma descendente. En la siguiente actividad vamos a resolver el ejercicio 4. Escribo los números que faltan en los cuadros. Nos presentan esta tabla numérica. La tabla numérica es diferente a la que hemos trabajado anteriormente porque la primera está organizada en forma ascendente, la segunda en forma descendente y la encontramos en la página 122 del cuaderno de trabajo. Es muy fácil, solo tenemos que fijarnos cómo están, cómo nos dan estos números. Aquí dice 2, 3, 6, quiere decir que es de forma ascendente. Si este 2 aquí sería 1 y aquí 0. Entonces en el primer número escribimos 0, 1, aquí 4, 5 y 7. En el numeral 2 nos dan 52, 53, 55, entonces también está organizada esta fila de forma ascendente. Entonces si aquí tenemos 52, aquí 53, ¿qué número va acá? Muy bien, 54, aquí sería 56, aquí 58 y aquí 59. En el ejercicio 3 nos dan 3 números, 36, 33, 31. Entonces quiere decir que está en forma descendente. Si aquí es 36, ¿qué número sería acá? Muy bien, 37, aquí sería 35, 34, aquí 32 y aquí 30. En el numeral 4 dice 37, 38, 40, 43, entonces es de forma ascendente. Si aquí tenemos 37, aquí 38, ¿qué número va en el cuadrito? 39, muy bien. Aquí sería 41, aquí 42 y aquí 44. En el numeral 5 tenemos 48, 52 y 54. Está de forma ascendente. Entonces, ¿qué número va después del 48? 49, 50, 51, aquí sería 53 y aquí 55. En el numeral 6 tenemos 72 y 68. 68 es menor que 72, entonces es de forma ascendente. Solo hay que fijarse qué número va acá y qué número sería acá. En este caso, ¿qué número vamos a escribir en el primer cuadrito? Muy bien, 74, 73, aquí sería 71, 70, 69 y 67. Y el numeral 7 nos dan 3 números, 62, 59 y 58. También está organizado de forma descendente. Entonces, en el primer cuadrito vamos a escribir el número 65, muy bien, 64, 63, aquí sería 61 y 60. De esta manera hemos completado los primeros 7 ejercicios del numeral 4 que está en la página 122 del cuerno de trabajo. Aquí hay de forma ascendente y descendente y hay un grado de dificultad mayor porque aquí el primer número es 3, 3, 3 y aquí 4, 4. Aquí también 4, 4 y aquí 5, 5. Cambia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Continuaremos resolviendo los ejercicios. Ya sabemos cómo hacerlo. Solo es de fijarse en qué orden nos dan los números, 67, 68, 71. Entonces hay que elegir que es de forma ascendente. Después del 68, ¿qué número sigue? 69, 70, luego aquí 72, 73 y 74. Numeral 9 nos da dos números, 72 y 77. También es de forma ascendente, pero hay que ver qué número va en el primer cuadrito. Si aquí tenemos 72, aquí sería 71 y aquí ¿qué número vamos a escribir? Muy bien, 70, 71. Después del 72, 73, ahora 74, 75, 76 y así completamos. La siguiente fila, el numeral 10, nos da 75, 78, 79. Entonces muy fácil, después del 75 sigue el 76, 77. Después del 79, 80. Después del 80, 81. En el numeral 11 nos dan 4 números. 90, 93, 94, 95, también es de forma ascendente. Antes del 90, ¿qué número está? Tenemos el número 89. Después del 90, 91. Después el 92 y después del 95, el 96. El ejercicio 12, tenemos 92, 90, 88, 86. Entonces de forma ascendente. Entonces, ¿qué número va en este primer cuadrito? 93. Después 91, porque está antes del 90, luego 89. Después de 88, en el cuadrito vamos a escribir el número 87. En el numeral 13, está 74 y 68. También en forma descendente. En el primer cuadrito escribimos 75, después 74, 73, 72, 71, 70, 69 y 68. Número al 14, tenemos 38 y 43. Entonces de forma ascendente. Después del 38, ¿qué número sigue? 39, 40, 41, 42. Después de 43, es 44 y 45. En el numeral 15, tenemos el número 92 y 86. Entonces también en forma descendente. ¿Qué número vamos a escribir en el primer cuadrito? Muy bien, 93. Luego, después del 92, en forma descendente, es el 91, 90, 89, 88, 87 y tenemos por último el 86. De esta manera hemos completado todos los ejercicios que nos dan en el numeral 4 en la página 122 del cuaderno de trabajo. Y como siempre, para cerrar y recordar que es lo que hemos estudiado, vamos a contarle a Kike que aprendimos en la clase de hoy. Muy bien, hemos completado o completamos los números en forma ascendente y descendente en la tabla numérica. Muchas felicidades, niños y niñas, porque este es el mes de la patria y en este mes, pues, les celebró el día del niño y la niña de Honduras. Y me despido por hoy, porque vamos a seguirnos encontrando, siempre recordándole que se cuiden, que tomen todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que si ustedes se cuidan, cuidan a su familia y nos cuidamos todos. Hasta la próxima clase, niños y niñas. ¡Gracias!